Este es el otro pastel También el mismo relleno Hay que usar el durazno chicos Si tenemos ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Aquí lo que voy a hacer Para que le quede más grisito Lo voy a guisar con la espátula Con agua caliente Para que le quede más grisito Para que le quede más grisito Listo chamaco Su trapo de pastelería Nada más Vienen y le limpian aquí los bordes Por la vez Ahí está Entonces Vamos a pintar chantilly chamaco Voy a usar el color violeta El color violeta El color puerto Se pone en el color Está No hay punto de vista Si es que no se ve Pero eso no se ve De la espátula Está De la espátula Hasta la espátula Se pone en el color violeta Y se pone en el color azul 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a usar la bulla de los rocetones. No tiene nombre, pero es la de los rocetones. Miren. Y ahora lo que vamos a hacer aquí, que le vamos a hacer unos chiquitos. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacerle unos chiquitos. Así. Vamos a hacerle. Como saben, estamos aprendiendo, chicos, ¿ok? Si tienen preguntas de cualquier cosa que ustedes vean en mi canal, búsquenme en Instagram, Facebook y TikTok. Eso lo tengo yo para si tienen preguntas ustedes, ¿ok? Por eso los invito a que vayan ahí, por si me quieren seguir allá. Ahí yo les contesto cualquier pregunta que tengan. Ahí está. Aquí tengo esas perlitas que también las compré en el Amazon. Si gustan y les interesa, me pueden dejar ahí comentarios para que se las deje allí en el link, ¿ok? Esas nada más se las vamos a poner allí. Así aquí adentrito. Se miran bonitas nada más. Estoy pintando un poquito color verde. Como les digo, todos los colores los he agarrado en el Amazon, ¿ok? No sé si ponerle hojas o ponerle color oro. Tomé decisión de ponerle unas hojitas verdes para que no se mire tan triste los colores. Es práctica nada más. Si a ustedes no les gusta ponerle, no más no les ponen ni ya, ¿ok? Vamos a mirar mejor con las hojitas. ¿Ok? Aquí ya nada más lo único que voy a hacer. Voy a poner un poquito de brillo nada más y ya. Ya va a ser todo. Es color oro. Este lo agarré con Claudia Valdez. Ahí en el grupo de Facebook que tengo su, está su información de ella para si quieren pasar a agarrarle cosas que necesiten. Pero en este nada más le vamos a poner un poquito de oro. Ahí está, chicos. Ok, chicos. Miren, así fue como quedó. Muchísimas gracias por ver este video. Y ahí les voy a estar subiendo los videitos de los pasteles para los que les gusta ver repostería. Muchísimas gracias por su apoyo a todos. Y nos vemos próximo video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.